Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios 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 Gracias por ver el video.